Las personas en esta lista cometieron crímenes como cualquier otro delincuente, pero en este mundo extraño, el hecho de que ellos sean bellos los volvió famosos. Incluso uno de estos delincuentes fue llamado por una exclusiva marca para que modelara sus trintas. ¡Eh! Venga, ahí baila,もう a uno, let me see you jump. Venga, ahí baila, venga, let me see you jump. Venga. ¡Briga! ¡Ahí y vaya! ¡Todo bruto! ¡Vamos y luchó! Como ya las hacía, estarán malas de cometer a tu crimen Y yo por ahí para estar cerca de estos suavos criminales y hacer cosas perversas ¡Ay, ya! ¡En mi gente, ay, ya!